Y dice que pasó cinco minutos, que le van a avisa que se prende fuego todo. Todo prendido, tiene todo prendido, perdió todo, o sea, no tiene nada. ¿Hija con quién vive? Ella vive con el Mario, pero el Mario está trabajando, está de viaje él, estaba sola con sus nenas. Y se le prende fuego a la pieza, ahora están esperando a los bomberos para hacer la pericia, para ver qué fue lo que causó el fuego. Una joven pareja junto a su hija de dos años y gemelas de 15 meses, perdieron todas sus pertenencias en un incendio que se produjo en el departamento donde vivían en Barrio Alto Alverde. Piden a quien pueda ayudar acercando ropa, colchones, muebles, leche y pañales. Gracias a Dios están vivas las nenas, no les pasó nada, están bien ellas. ¿En el momento del incendio no había nadie en el departamento? No, no había nadie, no había nadie. Gracias a Dios no estaba ella ahí. Los vecinos dicen que se veía mucho humo. Mira, a mí me llaman por teléfono mi hermana porque yo recién vengo de la clínica, fui a sacar un turno y me avise lo que había pasado. Y cuando mi hija viene ya estaban los bomberos todos adentro. Pero todo, lo que es todo, perdió todo. No tiene nada. Pero no importa eso. Lo que importa es que gracias a Dios tan sana, tan bien la bebé, ella, y que no pasó más.